Ni Marvel Studios se salva. Como hemos visto las últimas semanas, el estreno de The Marvels no ha resultado como lo esperaba la casa de las ideas, aunque el público ya la veía venir. Por lo que nuevamente el UCM está en el ojo público de mala forma, pero esta no es la primera vez, pues a lo largo de sus ya 15 años, este universo compartido se ha enfrascado en múltiples problemas que hoy vamos a revisar. Algunos son ridículos, otros justificados y también los hay extraños. Estas son 10 controversias más grandes del Marvel Cinematic Universe. Número 1. Cambio de cast. Iniciamos con uno leve. En sus inicios allá por 2008, dos personajes importantes fueron presentados con actores que lograron captar la atención de la audiencia. Terrence Howard como James Rhodes y Edward Norton como Bruce Banner, nuestro Hulk. El primero es el mejor amigo de Tony Stark, quien sirve de apoyo moral para el multimillonario. Se esperaba su regreso en Iron Man 2, sin embargo esto no pasó, y se dio paso a un recast con Don Cheadle. El intérprete ha declarado que no estaba de acuerdo con el aumento salarial de Robert Downey Jr., mientras que a él no se le ofreció nada parecido. En el programa Watch What Happen Live, mencionó que le pidió ayuda a Robert, pero este tardó meses en responder sus llamadas. Ouch. En el caso de Edward Norton, se sabe que fue retirado de Avengers y posteriores apariciones, dadas las grandes exigencias del actor hacia su papel, llegando al punto de pedir cambios en el guión de The Incredible Hulk. Esto provocó que su trabajo continuara con el rostro de Mark Ruffalo. Número 2. Jonathan Majors. Actualmente Marvel Studios se encuentra desarrollando la saga del multiverso, misma que parecía presentar a Kang el Conquistador y sus variantes como los rivales a vencer. Para darle vida, se le dio la oportunidad a Jonathan Majors, un actor con una prometedora carrera en Hollywood, pero que se ha visto envuelto en múltiples conflictos legales y de relaciones públicas. Primero lo conocimos en Loki como aquel que permanece, enganchó a todo el público con su personalidad magnética y luego conocemos a Kang en Quantum Mania. La presentación no fue del agrado de todos, pero no apagó el interés. La cosa se pondría fea unas semanas más tarde cuando estalla una bomba con el arresto del actor por presunta violencia doméstica, lo que le valió perder campañas publicitarias y de acuerdo con Deadline, varias series ya estarían buscando a su reemplazo para sacarlo de esos proyectos. En consecuencia, Marvel parece no saber qué hacer con este sujeto. Apareció en la segunda temporada de Loki como si nada hubiese pasado. Habrá que esperar a que se lleve a cabo el juicio para saber qué va a pasar con el actor. ¿Tú qué piensas? Número 3. El Mandarín. Uno de los villanos más conocidos de Iron Man, así como su némesis. Lo veríamos por fin en la gran pantalla en la tercera entrega del Hombre de Hierro y con un cast de lujo. El mismísimo Ben Kinsley haría frente a Tony Stark. Los avances presentaban a un antagonista intimidante, capaz de quitarle la sonrisa al héroe más narcisista de todos y al final, bueno, Trevor. Por alguna razón, el villano resultó ser Aldrich Killian y el terrorista solo una cortina de humo creado para engañar a los medios de comunicación. Sin duda fue el peor personaje y la peor forma de aplicar esta idea. La libertad creativa se fue demasiado lejos, tanto así que Marvel intentó arreglar esto con un cortometraje y más tarde Shang-Chi, pero el daño ya está hecho. Número 4. Scarlett Johansson contra Disney. Todos recordamos a Black Widow. Su paso por el UCM no tiene igual. Tras su primera aparición en Iron Man, su personaje evolucionó como miembro fundador de Avengers. Hasta que tuvo una película en solitario, pero ¿quién lo diría? Este resultó ser su último trabajo y las cosas no resultaron tan amigables como se esperaba. 2020 era su momento, aún había interés y veníamos de la energética Endgame. Pero llegó la pandemia, el cierre de los cines y las empresas buscaron refugio en el streaming. Para 2021 se comenzó a probar con estrenos híbridos. En este caso, Disney Plus te permitiría ver Black Widow por un costo extra. Esto no estaba estipulado en el contrato de la actriz y como esta fue productora de la cinta, no le sentó muy bien la decisión, por lo que los demandó. Afortunadamente llegó a un acuerdo con Disney porque sí se pasaron de listos, aunque parece no querer volver a trabajar con ellos pronto y honestamente está más que justificado. Regresando a la pandemia, está el caso de la actriz que interpreta a la hermana de T'Challa, Shuri. Esta se encargaría de protagonizar la secuela tras la pérdida de Chahui Boosman. Si eso de por sí ya era material para un escándalo a lo bruto, aparecieron rumores sobre que la actriz era antivacunas, justo en plena pandemia. Un artículo de The Hollywood Reporter se encargó de darle difusión y se extendió por todo internet, en especial por el contenido que la actriz publicaba en su Twitter hace tiempo. Además, una lesión en el set provocó que el rodaje se frenara por bastante tiempo, dejando a esta cinta en un limbo por un largo rato. Al final todo se resolvió y Wakanda Forever vio la luz sin ningún problema. Más tarde, tanto la actriz como compañeros del elenco dieron declaraciones diciendo que ella en realidad no era culpable de nada de lo que se le estaba acusando, pero a saber si es verdad. Ella dice que compartió esos videos, pero sin ser consciente de las consecuencias o algo por el estilo. Número 6. El despido de James Gunn. Mientras preparaba la cinta de Guardianes de la Galaxia Vol. 3, se encontró en Twitter del director allá por 2018 unos mensajes muy fuertes a modo de broma, hablando de temas realmente delicados. Estos se hicieron en 2009 cuando internet era más alocado y no había tantas filtraciones o fundaciones. Alguien encontró estos tweets y los recordó al mundo, lo que se salió de control y provocó que Marvel Studios tomara la decisión de despedirlo para la próxima entrega de Guardianes. A raíz de esto, Warner, que se encontraba buscando la forma de reparar su desastre de universo en DC, lo contrató para una cinta de Suicide Squad, misma que encantó a los fanáticos, aunque se estrenó en plena pandemia, por lo que las cifras no fueron tan buenas. Aún así, lo primero provocó que más tarde lo contrataran para darle forma al ya necesario reinicio de DC, aunque esta tuvo final feliz. El elenco de Guardianes de la Galaxia veló por el director y presionaron a Marvel Studios para que volvieran a contratarlo para una última película. Y funcionó. Lastimosamente, las consecuencias ya habían surgido efecto y el señor se cambió de bando. Número 7. La escena extra de Avengers Endgame. Bueno, se sabe que la última película de Los Vengadores causó revuelo en todo el mundo para bien, llegando a ser por unos momentos la cinta más taquillera de la historia. Sin embargo, para lograr esto, Marvel recurrió a la táctica de Avatar, reestrenar la cinta, pero prometiendo que incluiría contenido extra y ahí fue donde les falló la cosa. Algunos fans, obviamente emocionados, llegaron a las salas esperando algo nuevo y ¿qué obtuvieron a cambio? Un homenaje a Stan Lee, quien recién había fallecido. Una escena de Hulk sin efectos especiales terminados. Y por último, un clip del inicio de Spider-Man Far From Home, que estaba por estrenarse, por cierto. Y eso es todo. Uno de los actos más flojos que se ha visto en un reestreno y más raro considerando el tamaño de la película. La hubieran sacado sin material extra y nadie hubiese dicho nada, pero esto le causó mala publicidad y todo mundo decidió no ir a verla otra vez. Número 8. Ralph Bohnert. Bueno, teníamos que llegar al mero mero. WandaVision era el producto que abriría la fase 4. Sí, ya sé que está Black Widow, pero esa era una precuela. Acá vemos realmente qué sucedió después de Endgame. Por ende, vemos algunas conexiones y gracias a algunos rumores, se comenzó a especular en la llegada del multiverso. Muchas gracias, Jamie Foxx. En cierto episodio aparece Quicksilver, pero no el de Aaron Taylor-Johnson, que es a quien conocimos en Avengers Age of Ultron. No, no, no. Este era Evan Peters, quien interpretó al velocista en las cintas de X-Men de Foxx. Esto gritaba por toda la cara una conexión, la cual era más que obvia y no culpó a nadie por haber caído en el bait. Pero parece que se les hizo gracioso lo del mandarín porque aplicaron la misma, multiplicada por 100. Este chico resultó no ser nadie más que un civil llamado Ralph Bohnert. Es de las estupideces más grandes que ha hecho Marvel y estoy seguro que en algún momento tratarán de arreglarlo como hicieron con el mandarín. Número 9. Las filtraciones de Spider-Man No Way Home. Esta es clásica. Entre más se acercaba el estreno de la tercera cinta de Tom Holland allá por 2021, más histérica se ponía la gente. Supongo que se entiende considerando que estábamos en encierro, plena pandemia y, no sé, necesitábamos entretenimiento. Total, se filtraba sin confirmar la presencia de los tres Spider-Man, salió un video en 4K por error de Andrew Garfield y, bueno, todo ya se la sabe. En retrospectiva, es divertido recordar esos viejos tiempos, pero triste por la bandita que se lo tomó tan en serio. La cosa llegó a tal punto que no dejaban de cuestionar a nuestro buen Peter 3 sobre su regreso. Al inicio estaba chistoso, el vato sacó el meme de It's Photoshop, pero se nota que se volvió sofocante para el actor. En especial cuando su gira de Tic Tic Boom, cinta que le ayudó a superar la muerte de su madre, se convirtió en acoso. Por otro lado, a Tobey le tocó la parte amigable de la situación, ya que el tipo no tenía que dar la cara en ningún lado durante esa temporada. Al final hubo cosas que sí sucedieron, aparecieron los tres Spider-Man, pero hay otras que no. Gente empezó a decir que ya podían confiar en insiders como Daniel RPK, pero hasta él aseguró que aparecería Rino y al final no sucedió. En fin, fue todo un circo. Número 10. Intro de Secret Invasion. En medio de una huelga llena de discusiones sobre inteligencia artificial, llega Marvel y libera una serie cuyo intro está hecha por una inteligencia artificial. Es que parece comedia irónica. Trataron de justificarlo con que los Skrulls no son humanos realmente y buscaban representarlo a través de la introducción. Ajá, sí, pero es un pésimo momento para aplicar algo del estilo, hermano. En especial cuando tienes a departamentos de artistas y efectos visuales inconformes con su trato en Hollywood. Pero en fin, de todos modos no conozco a nadie que haya visto Secret Invasion. ¿Tú sí le echaste el ojo? Soy culpable de quedarme en el capítulo 4, perdónenme la vida. Y listo, estas son las polémicas que más me suenan en el UCM. Con 15 años en las salas de cine es difícil irse limpio, así que déjenme en los comentarios de qué otra te acuerdas. No olviden seguirme en la plataforma morada donde hago transmisiones de lunes a viernes. Así como suscribirse para que YouTube nos trate bonito. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos.